una chinga le andaba arrimándole cuando era de mi ganao, baila le mueve le zumba le graba le pose amigos de locos por el crowdio les presento a la pitufa así la pueden encontrar esta camioneta en tiktok y es una chevrolet colorado 2007 cabina y media con todo su sistema de sonido de la marca war audio aquí en la parte de arriba le fabricaron una caja acústica ventilada para cuatro medios que son de los blackbeard de 10 pulgadas acompañados de dos tweeters dos de cada lado aquí vemos los amplificadores que son sherman uno es estable a 1 ohm para alimentar estos dos subwoofers que son de 15 pulgadas que le están presentando un ohm a ese amplificador sherman y este otro amplificador que es estable a dos ohms es para alimentar todos los medios en total son ocho medios de 10 pulgadas aquí en la puerta de atrás fabricado en este panel para meter los medios con dos drivers aquí está el nombre de la pitufa en tiktok está en la caja acústica que está entonada entre 35 y 37 hertz está ahí con su ventana para poder lucir más y aquí vemos también el tablero personalizado cuenta con dos baterías agm una está oculta en esta caja en la parte de atrás la otra está como principal en la zona del motor y también cabe mencionar que se aplicó material insonorizante de la marca stp aquí por lo que podemos ver es el agresivo silver que está en toda esta parte de abajo en la parte de atrás y en el techo en el techo de hecho se le pusieron alrededor de tres capas escuché cómo está súper macizo el toldo de esta camioneta y pues lo vamos a dejar con un demo para que se dé una idea de cómo suena este sistema de sonido con el que cuenta la pitufa que buena chingale andaba arrimándole cuando era de mi ganao baila le mueve le supa y lo he chupao yo la he tenido durmiendo a mi lado por eso aseguro que se lo he escuchao como operado el maldito malvado que mal atosqueado y ella bien bichy 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 bando nalga y pando chichi baila bien bichy bichy y y y y y y y y y Gracias por ver el video.